Cuba Información Una elección inmensa de moral, una elección política daba Fidel al despedirse de su pueblo, una elección también al mundo cuando Raúl anunciaba uno de los pedidos que hacía Fidel al despedirse, que no hubiera, que no haya en el futuro ni calles, ni monumentos, ni plazas, ni hospitales, ni escuelas con su nombre. Daba un no rotundo de esta manera, como siempre lo hizo a lo largo de su vida, al culto, a la personalidad. Hace tiempo, en una entrevista con Ignacio Ramonet, en Cien horas con Fidel, ese gran libro casi autobiográfico de Fidel, le decía que él tenía ciertos conflictos con algunas personas, con algunas personas incluso de la dirigencia media de Cuba, con este asunto. Decía, tengo muchos conflictos con mi gente, porque todo esto, del culto a la personalidad, etc., no me gusta. Porque a mí, afortunadamente, la gente me llama Fidel, y soy el primero en estimular el espíritu crítico. Yo soy crítico y muy autocrítico con todo esto. Y he combatido con intransigencia toda manifestación de culto a la personalidad o de endiosamiento. Bueno, Lázaro, una verdadera elección, ¿no? Total. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía, que nos ven. Efectivamente, aquí estamos ante una muestra suprema de ética, de apego a los principios que ha defendido durante toda su extraordinaria vida política, humana y como estadista para el pueblo de Cuba y para los pueblos del mundo. Fidel ha dado una lección insuperable de altura moral, de dignidad, de respeto hacia conceptos que son vitales y que están también sembrados en el pueblo cubano. Al decir esto, hay que tener en cuenta la sostenida campaña de las tantas que se han hecho durante todos estos años y se siguen haciendo contra la revolución cubana. Estas campañas contra la revolución cubana, hay que decir, es contra el pueblo cubano, que es el protagonista de esta hermosa obra que es la revolución. Pues Fidel, en muchas ocasiones, efectivamente, ha criticado y se ha opuesto al culto a la personalidad. Otra cosa es que cada persona en su casa, en un colegio, pone un cuadro, pero no son nunca fotos oficiales. No ha habido ni hay en ninguna institución, en colegio, en fábrica, en cualquier centro laboral, una foto oficial de Fidel. Y la campaña que se ha orquestado durante tantos años, siempre comparando, y de muy mal gusto, por cierto, al sistema político, económico y social que nos hemos dado a los cubanos, con el líder histórico de la revolución cubana al frente, con los países del este, los países socialistas del este, donde incluso se hablaba mucho del culto a la personalidad hacia Lenin, que bueno, se hizo una momia, se estuvo muchos años exhibida en la Plaza Roja, y se habló del culto a la personalidad de otros altos dirigentes de los llamados países socialistas, o de los que eran países socialistas, el caso de Ceaușescu, de todo el Gipco, de Eric Hockner, o sea, siempre esa comparación y nadie, ninguno de los estudiosos, los cubanólogos, los analistas, pudieron establecer, incluso trasladar a la opinión pública, que Cuba es otra cosa. Cuba es un país, como bien dijo el compañero Fidel, que hizo, triunfó la revolución y empezó a construir el socialismo con el pueblo, desde el seno del pueblo, las fuerzas vivas y del pueblo patriótico y revolucionario, surge este proyecto emancipador libertario que es la revolución cubana, no tiene nada que ver con los procesos que se dieron lugar en los países entonces socialistas del este. Como bien dijo Fidel, repito, la revolución cubana no vino de la mano de los blindados soviéticos, o sea, es una obra auténtica, popular, con unas raíces muy profundas en la historia, en el ideario de la historia de Cuba. Hay que decir, bueno, los países socialistas, entonces, pues bueno, tuvieron un apoyo decisivo, hay que ver el contexto histórico también de la Unión Soviética, pero en el caso de Cuba no. Y por otra parte, está la idiosincrasia del pueblo cubano y está la propia historia, que es la que dicta y la que dice el camino a seguir. Por tanto, Fidel se ha puesto a todo eso. Y el hecho de que nos deje este legado, parte del legado, para imperecedero para todos los tiempos, donde una figura tan enorme, un gigante de las ideas, un brillante estadista, yo creo que la figura política más descoyante del siglo XX, del siglo XXI, y es difícil que salga otro Fidel. Pues alguien tan grande que no tenga, eso la gente se pone, un monumento, que no haya un sitio donde, una calle, no, no, él dejó bien escrito, y el presidente cubano, Raúl Castro, pues muy, tiene que decirlo él. Si otro dirigente, otra persona, si expresa esto, el pueblo así va a gritar que no, que no, y que se haga, que coño quiero que una calle tenga el nombre Fidel, que una institución tenga el nombre Fidel Castro, que un monumento, lo dijo Raúl. Y lo va a llevar al Parlamento y sin ninguna duda va a ser aprobado esta voluntad, la voluntad, posiblemente la voluntad postrera de Fidel, para que no haya culto a la persona. La obra de Fidel, como dice, toda la gloria, esos pensamientos martianos, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Una frase de Martí, además es el título de un libro que también es una especie de biografía, dialogada con Tomás Borges, allá por el año 1992, un grano de maíz, precisamente. Hay que recordar que en Cuba, anteriormente a esta fecha luctuosa del fallecimiento de Fidel, bueno, solo había monumentos a personas fallecidas, y quedaba la incógnita, ¿no? Incluso mucha gente esperaba que realmente, a partir del día en que falleciera Fidel, pues sí, se hiciera algún tipo de homenaje en forma de monumento al líder de la revolución, pero bueno, esa ha sido su voluntad. Sí, efectivamente. Bueno, antes has citado el libro de Ignacio Raponet, de Cien Horas con Fidel, y también hay un documental hecho por Oliver Stone, llamado Comandante, en el que también le hace una pregunta sobre el tema del culto a la personalidad. Y ahí Fidel Castro, entre otras cuestiones, que explica cómo ha sido, cómo se ha gestionado, esa cuestión en Cuba, menciona la frase de José Martí, que acaba de decir Lázaro, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Realmente es una lección de humildad y de coherencia, una coherencia que no solamente la ha dicho en múltiples entrevistas, sino que la ha llevado hasta su última voluntad. Por lo tanto, me parece que es una lección de coherencia y de grandeza, realmente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también una coherencia histórica, porque la cuestión del culto a la personalidad fue algo que se llevó bastante en serio desde los primeros años de la revolución, en la que se hicieron leyes para que no se pudieran hacer monumentos, ni calles, ni nombrar calles, ni plazas, ni fábricas, de ninguna figura histórica que estuviera viva. Hay que tener en cuenta que la revolución cubana triunfa en el año 59, el asalto al cuartel Moncada, que se considera como el inicio de la revolución cubana, es en el año 53, y en el año 56 es el, creo que el 24 congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde se hace, entre otras críticas del estalinismo, se hace una crítica al culto de la personalidad que existía hacia la figura de Stalin. Todo esto no era ajeno ni Cuba, ni ningún otro país del mundo, y por lo tanto, me parece que el hecho de que la revolución cubana triunfara en un periodo histórico mucho más tarde, o unos años más tarde, en un contexto internacional bastante diferente, pues contribuyó a que también los diferentes procesos, como el cubano, que fundamentalmente, como ha dicho Lázaro, hay que entenderlo como un proceso de liberación nacional, en el que el socialismo se asume posteriormente como una necesidad para garantizar la soberanía, la independencia, la justicia social. Por lo tanto, hay que entenderlo desde ese punto de vista también. Y bueno, creo que no queda mucho más que decir. Una gran lección. Mencionar también, en relación a lo que está ocurriendo todos estos días, no solamente las muestras de cariño y de solidaridad de líderes mundiales, sino también hay que decir que nuestro medio, como pequeño altavoz de la solidaridad, de los colectivos de solidaridad, del movimiento de solidaridad, y también de una cierta emigración cubana patriótica, bueno, tenemos que recordar que ha habido numerosos actos que nunca aparecen en los medios de comunicación masivos. En Madrid, un gran acto en la Plaza Callao, en Barcelona, por mencionar sitios más bien cercanos geográficamente a nuestro estudio, pero también ha habido grandes actos en Argentina, en diferentes partes de Argentina, en Santiago de Chile, en Puerto Rico, por supuesto en Venezuela, en muchísimos lugares del mundo, incluso en Nueva York. Todo eso, vamos, que yo creo que ni uno solo ha aparecido en un gran medio de comunicación. Sin embargo, eso sí, tenemos que seguir aguantando las imágenes de Miami con cuatro derrotados, hay que decirlo, brindando por la muerte de Fidel. Bueno, es lo más repugnante y sobre todo la maldad instalada en un grupúsculo de personas apátridas, descolgadas de las realidades de los tiempos. Hay que decir que, bueno, en Estados Unidos, y particularmente en el estado de la Florida, hay alrededor de un millón cuatrocientos mil o quinientos mil cubanos, no hay más, o sea, de personas cubanas, la mayoría, ya la correlación de fuerzas de esta migración que los grandes medios, esa maquinaria mediática que impulsa la guerra contra Cuba, no dice que mantiene el discurso de que los exiliados, o sea, que se ha transmitido durante tantos años a la opinión pública internacional que todo cubano que sale, huye, escapa del sistema comunista, incluso de Castro, del castrismo, personalizando la figura de Fidel cualquier situación que ocurra en el país, con una lupa muy bien grande para todo esto, cualquier fenómeno. Bueno, sin embargo, la correlación de fuerzas ya en el estado de la Florida ha cambiado totalmente con los últimos migrantes. Migrantes al calor, hay que decirlo, de una ley de 1966, que es la ley de ajuste cubano, que tiene en sí la política de pies secos, pies mojados. Pues bueno, esto, lo que se vio allí, son apenas, incluso con imágenes manipuladas, apenas no llegaron a 2.000 personas, o sea, no llegaron a 2.000 personas enfebrecidas, exaltadas, deseando, bueno, alegrándose de la muerte de un extraordinario y excepcional ser humano. Esto mismo retrata el odio que está anidado ahí, personas envilecidas, personas totalmente desconectadas de la realidad y de los tiempos, como dije antes, y que incluso uno se atrevió, porque hay que tener poca, bueno, no hay que tener nada en cuanto a alma, conocimiento, mente. Ahí salió la inmundicia de las cloacas, todo lo más nauseabundo e inmundo de las cloacas de esa sociedad enquistada en los Estados Unidos, esa sociedad de derecha ultrarreaccionaria de Miami, de origen cubano, pues hablan de que ahora, dando vivas a Donald Trump, el presidente electo, y que ahora Trump los va a ayudar a liberar Cuba. Eso retrata lo que hay ahí, y los mismos cubanos, patriotas que también hay en esa comunidad, pues se los irá arrinconando y dentro de muy poco tiempo no tendrán nada que hacer. El curso de Cuba, de la Revolución Cubana va a seguir, el camino está trazado, y de esto, lamentablemente, digo lamentablemente, para la gente de buena fe, que quieren tener una información veraz y justa, pues está siendo silenciada la gran prensa internacional.